Del 23 al 27 de julio se desarrollará en las instalaciones de protección civil los cursos de verano que oferta la dependencia a niñas y niños de 6 a 12 años de edad. Se busca que los participantes conozcan las acciones de prevención y protección que realiza la corporación. Bueno, tenemos un programa diferente en cuanto a que es campamento o no. Nuestro tema es niñas y niños interactuando con la protección civil, o sea, que conozcan en forma de juego las acciones de prevención, de auxilio, que conozcan, sobre todo que hace bomberos lo que están haciendo ahorita en este momento con el niño. Y interactúan. Se pide que sea de 6 a 12 años. Hay temas específicos como prevención de accidentes en el hogar, temas de conservación del agua, temas de incendio, temas de primeros auxilios y que conozcan qué es protección civil. Interactuando, niñas y niños, ese es el tema del 23 al 27. El director de protección civil, Antonio Caldera, resaltó que el curso de verano será gratuito. El horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No, no hay costo. Se pide que tenga su examen médico, su acta de nacimiento y la edad que se está pidiendo es de 6 a 12 años, de 9 a 1 de la tarde. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.